Música En este momento estamos en la Casa Laura Iglesias futura estructura edilicia relacionada con el proyecto de infraestructura nacional universitaria en donde se van a ampliar a través de una estructura edilicia espacios de aulas, laboratorios y áreas de investigación para estudiantes, docentes y graduados para mejorar la calidad de vida universitaria En el cierre de la primera inscripción tenemos 2.350 inscriptos entre los cuales cerca de 1.500 son de enfermería, estudiantes de enfermería que requieren espacio En los últimos 5 años ha habido un incremento para las 3 carreras La universidad se ha ocupado de alquilar espacios entre los cuales está uno que está cerca de acá del complejo que es para la Facultad de Ciencias de la Salud para equiparar este espacio por esta demanda con 20 aulas más y el antiguo espacio Exilia también que son espacios amplios para cumplir con las necesidades de nuestros estudiantes En este 2022, dado varios factores que se fueron incrementando como el aumento de la matrícula hemos pensado distribuir nuestros estudiantes en principio en el nuevo espacio que tenemos locado en la calle Salta donde vamos a contar con una cantidad de aulas muy importantes que nos va a permitir hacer un inicio mucho más tranquilo más coordinado Nuestra idea básicamente es que primero y segundo año se curse en la Facultad porque estamos pensando que el estudiante necesita tener una vida universitaria y tener una relación de pertenencia entre tantas cosas que hemos pensado dadas que nuestras carreras son eminentemente presenciales vamos a tener algunas opciones que se puedan realizar algunas clases de forma remota entonces lo que nos va a permitir es que esta vuelta a la universidad para los estudiantes sea menos costosa que pueda tener una mayor accesibilidad a los contenidos y a las cátedras la idea es facilitar la idea es facilitar el acceso la mayoría de los estudiantes las personas que no пам Haus ha caído en una nurses como la particularly la sudah